Es el 19 de julio del 2012, este es el videoblog de Reditune con el patrocinio de Enfirme Trading Center, un servicio bols y renta. Encuentra más beneficios en ingresarios.com y este es el texto guía para entender este informe. Versión Kindle, versión impresa, librería Uniandes en Bogotá. Comencemos el análisis, este es el intradía del peso dólar, yo con un gablo cerró. No caer todo el día, una formación en B en un gráfico diario parece más bajista. Podríamos buscar el pivot del 1770, así se ve el gráfico diario, esto es una B, corrección en tiempo. Estamos en soporte, en este punto de control de la zona alto, volumen a precio que coincide con este punto de control del gráfico semanal, pero obviamente la mensual también advierte que podríamos caer un poco más. En caso de que rebotemos, 797 nuevamente este pivot, cerca de ese nivel, va a ser la resistencia. Estos son los test, tenemos nuevos boxes, estamos extendidos. Ahora el mercado, después de este movimiento vertical y rápido, podría estar horizontal y lento. No se ha terminado la tendencia bajista, pero hay una nueva configuración de boxes del C91, podría ser, si esto rebota con fuerza, podría ser visitado. No es, obviamente, una estrategia de bajo riesgo, no, es de muy alto riesgo, que es contra tendencia. Ahora los índices, este es el IGBC, visitando el punto de control, lo rompe y tiene fluidez y valle para continuar el call cap en la misma situación. Esto nos está gustando mucho, después de un sell off, el siguiente máximo menor tiende a fallar. Estamos rebotando desde el punto de control del gráfico mensual, iríamos a buscar los 1700 puntos en el call cap. Acciones, Bancolombia, visita parte superior del box, lo que es una excelente entrada. Esto tiene posibilidad de ir a buscar esta zona de alto volumen a precio. Bueno, sigue siendo subasta de compradores en el gráfico semanal. Esta es la ordinaria, ahora se está volviendo a meter encima del punto de control. Estaría en subasta de compra en el gráfico semanal. Iría a buscar 29, de hecho 28,230 y después este pivot anterior cerca de los 28,500 pesos. Biomax, más bajista que alcista, no hay mucho que decir aquí. Este es Bogotá, gap, no mucho volumen, horizontal, esta no es una acción muy... Estamos siguiendo mucho. Sigue gustándome la BBC. Creo que aquí hay algo interesante. Esto está rebotando en punto de control. Sería un trade de meses. No de días, ni de semanas, sino de meses. Semargos a romper boxes y nuevos máximos en una P semanal. Velada de rango amplio que inicia movimiento en el gráfico mensual. Este es Canacol. Encontrando un piso. Bajos volumen en las últimas dos sesiones, después de esta potente vela de volumen. Se deja una vela tipo Doji. Después de que absorba esta congestión, va a tener espacio. Esto es lo que uno debe esperar. No obstante, se atraviesa la intención. Es decir, lo que estoy ya, está encontrando un piso. Uno puede empezar de pronto a comprar un poco por encima del 810. Con un stop por 790. Y esta zona va a detener el movimiento. A menos de que venga con una potente vela de rango amplio. Después de eso, sí tiene fluidez para continuar. Es interesante lo que está sucediendo acá. Hay que prestarle mucha atención a esta acción. Celsia rebotando desde el punto de control en el gráfico mensual. Tiene espacio para continuar. Entonces, con concreto, aquí no hay nada. Nuevos mínimos. No, sí hay nuevos mínimos en esta acción. No ha podido encontrar el precio de la oferta inicial. Y ha perdido casi 600 pesos ya. No es momento de comprarla. Muy ilíquida. Corficol. Formación en P. Corrección en tiempo. Subasta de venta semanal. Después del rompimiento. Una consolidación mensual. Ecopetrol haciendo lo que estábamos advirtiendo. No estábamos en una consolidación por encima del punto de control. Esto va para los 5.115. Va a fallar el Amper Low. Podemos tener nuevos box en la semana entrante. Y 5.300 sería un objetivo alcanzar. Y a ver. Lo veníamos diciendo. Quedó grabado ayer. Decíamos. Esto nos gusta. Esto hay que empezarlo a comprar. ¿Por qué? Subasta de compra. De hecho, la entrada fue desde el 9.82, pero tuvo una entrada adicional en el 9.90. Esto tiene mucha fuerza. Esto va a continuar. Los retrocesos son todos comprables. Me gusta mucho este gráfico mensual. Esto va a dejar una vela de rango amplio que inicia un movimiento. Porque apenas estamos en el 19 de julio. Esto tiene posibilidad de que sea un misil fuerte. No la persigan hoy. Desde ayer dio entrada. Hoy puede exponerse muy fuertemente también. No la persigan porque la entrada fue ayer. Es importante ver este video todos los días. Ayer hablamos especialmente de esta acción. Y como nos está ajustando su configuración. En todos los marcos de tiempo. Este es ENCA. Aquí no hay nada todavía. Este B tampoco. Este es el éxito. Ahí está consolidando. Todavía es tendencia al SIS. Está una señal interesante. Este máximo menor en el navegador. Que hace un máximo mayor. Este es un máximo menor frente al anterior. Esto es débil. Esto no me gusta para comprarlo. Recuperó todo el territorio fabricato. Está dando una colota de piso aquí a alguien. Defendiendo fuertemente esta acción. Es evidente. Este es Grupo Sura. Aquí movimiento horizontal y lento en la soldada. Todo volumen a precio. Pero en subasta de compra en diario. Y subasta de venta en semanal. Hay una divergencia entre los dos puntos de control. El uno es compra. El otro es venta. Hay que favorecer el semanal. A menos que el precio se ubique por encima del 31.020. Esta es la preferencial debilitándose. Nuevamente. Esta es Interbolsa. Que hace un rebote después de 3, 6 semanas. Una acción que ahí va a Inverargos. Muy interesante lo que está haciendo. Esto es un Launching Pan mensual. Esto es una acción que me llama mucho la atención. También está P largo. Esto es para comprarlo. Cuando rompa. Por encima de 17.200. Esto es 16.800. Tiene potencial. Este es ISA. Es bullish en todos los marcos de tiempo. Isagen bullish en todos los marcos de tiempo. Sobre todo el mensual. Viene una consolidación encima de boxes. Pero después va como un misil. Sería el lanzamiento de ISA. Este es un dinero sacerdote. No sé qué le pasa. Lutresa. Encontrando demanda como casi todos los papeles en el mercado colombiano el día de ayer. Este es Odinza bullish. Avianca ataca. Quinta semana. En resistencia. Viene consolidación. Que dale tiempo. Este es Hellbank. Con un gap por encima de punto de control. Este mínimo mayor en pleno desarrollo. En el gráfico mensual. La vivienda preferencial. Es una formación P. Pero por debajo es un alto volumen. Arriesgadita. Pero está en subasta de compra. En el gráfico semanal. O sea que es válido. Y en la mensual también. Este es Petro Minerales. La oveja negra. De la BBC. No encuentra piso todavía. Me da temor. Esa gráfica trimestral que habla del 5 dólares canadienses. Como posible pivot. Necesitamos que se acelere el movimiento. A ver si. En cuenta la capitulación. Está entrando volumen. Todavía no es momento de entrar aquí. Esto es Prec. Tiene nuevos boxes. El gráfico diario. Se está debilitando. Estos boxes. Están en toda la zona alto volumen. Debería ser soporte. Este 40 mil. Si falla. 39 mil 150 será el siguiente nivel. Esta es la canadiense. Ahí están los mismos boxes. Pero recuerden que aquí aparece. El mercado por fuera de ellos. Vamos a ver qué pasa. No me gustó. La debilidad. Tiene que romper rápidamente al alza. Si no lo hace. Lo va a hacer a la baja. Esta es la condición de esta P. Sobre todo porque está en la zona alto volumen. Si rompe al alza del largo. Si falla. Va a ser exactamente lo contrario. Tablemax. No vemos nada de valorem tampoco. Y el SPY en resistencia diaria y semanal. Cautela en el SPY. Esto ya por acá va a... Bueno. Está por encima de la zona alto volumen. Aprecio en el gráfico semanal. Tiene espacio para continuar. Si la rompe. Pero está por debajo del punto de control del gráfico mensual. Este rebote puede ser vendido más arriba. Aparentemente. El Nasdaq llega a punto de control. Del gráfico diario. Habíamos hablado de que ese es un nivel de reacción. Máximo menor posible fallo. En el semanal resistencia 65.35. Este es el DAO en resistencia diaria. No en resistencia... Bueno. También semanal. La apertura y cierre de estas velas. Estos pivots semanales. Es la parte superior del box. En el gráfico diario. Este es el XLF. Hay nuevos boxes. Algo de resistencia. El movimiento puede ser vertical. Perdón. Horizontal y lento. Luego de este movimiento vertical y rápido. El XLF. Si tratando de romper boxes. Este tiene más fuerza. Este es el petróleo. Acumulamos 5 sesiones. Al alza. Aquí está el petróleo. Todavía con fluidez. Hasta 35.70. Por allí sería la idea de la venta. El oro retrocede a punto de control. La plata sigue en subasta de venta en el gráfico diario. Ha perdido volatilidad. Pero este es un instrumento muy interesante de transar. Y terminamos con el Brasil recuperándose. Me gusta mucho la mensual. Vamos a ver si logra hacerlo con más fuerza. Este es el bono. Aquí se advierte un posible techo. En el gráfico semanal. No está extendido con navegador ni magenta. No creo que sea el final de este movimiento. Esto le falta todavía un poco más. Antes de considerar que se ha terminado. Este es el futuro. Está retrocediendo en la parte superior del box. Eso es válido. Hacer cortos ahí. Siempre y cuando uno. En este caso. Estuviera debajo del punto de control. Bueno. Que si falla este punto de control. Diario. Vamos al. 157.32. Eso es lo que teníamos. Para hoy. Este es el texto guía. Para entender este informe. En ingresarios.com. Lo pueden conseguir. Librería Unidas en Bogotá. Versión Amazon Kindle. También para los que tienen. iPad. Android. iPhone. Y para PC. O Mac. También hay. Lector de Kindle. Con el patrocinio. En firme. Trading Center. Un servicio de Bols y Renta. Yo soy Juan Villegas. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Un servicio de Bols. Un servicio de Bols. Gracias.